de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios queridos hermanos huyan de la idolatría me dirijo a ustedes como a hombres sensatos ustedes mismos juzgan lo que voy a decir el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos el mismo pan consideren al pueblo de Israel no es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios se los ofrecen a los demonios y no a Dios ahora bien yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios no pueden beber el cáliz del señor y el cáliz de los demonios no pueden compartir la mesa del señor y la mesa de los demonios o creemos provocar acaso la indignación del señor creyéndonos más poderosos que él te ofreceré señor un sacrificio de alabanza como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre te ofreceré señor un sacrificio de alabanza te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo te ofreceré señor un sacrificio de alabanza evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no hay árbol bueno que de fruto malo ni árbol malo que de fruto bueno en efecto cada árbol se conoce por su fruto pues no se recogen higos de los espinos ni se vendimian uvas en el zarzal el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo de su mal saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla su boca porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que digo todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica os diré a quién es semejante es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa no pudo derribarla porque estaba bien cimentada pero quien oye y no practica se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia irrumpió el río contra ella y al instante se derrumbó siendo grande la ruina de aquella casa chau chau Gracias.